La semana pasada, alguien hizo una promesa, un tipo reto. ¿Qué pasa? ¿Quién iba a llegar el día de hoy en tape? Laura. Solamente en tape, en su cuerpo. Valeria. Ernestina. Y entonces, vamos a recordar ese momento, por favor. ¿Te comprometes? Lo tienes que cumplir. ¿Quién sería usted dispuesta a salir con las cintas para aislar? Usted sabe que este es mi traje. Música, baile. Ahora sí. Señoras y señores. La mujer que se ha convertido en el impacto más fuerte. Como la querían ver. Lo prometido es el delta. De hecho, se le pidió que subiera esas escaleras. Pero no puede subir. Porque se le pueden despegar esas pequeñas cintas. que no son de aislar o la cinta clásica, cinta negra. No, señoras y señores. Por favor, dele un codazo a su marido para que despierte. Y si tú, hombre, nos estás viendo, mándale un WhatsApp a tu compadre. Manda un mensaje en ese chat cachondo que seguramente tienes. Aquí estoy. ¿De qué te ríes, Moroco? No, no, señor, es que ya me mandaron mensaje. ¿Quién es administrador? Viene ya, viste, gañadito. Saca ese chat de enfermo para que mandes el mensaje de lo que a continuación va a llegar. Yo me negaba. Nunca había visto tantos hombres esperando aquí el momento. ¡Qué bárbaro! ¡Qué viernes! Yo me opuse. ¡Yupi, yupi, yupi! Durante toda la semana me opuse. Le dije al productor, no, señor. ¿Por qué haces eso? Y dijo el productor, usted conduzca. Es productora. Porque usted es un títere. No, 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 no produzca. Yo soy un títere de lo que el productor dice. Un muñeco. Por eso yo me lavo las manos. No quiero broncas con mi señora. Yo también porque traigo brillantes. Pero, chavana, los de ventas nunca venían. Y ahora están aquí siempre. ¡Tolos! No venden ni una versión. ¡Casa llena! Pero aquí está la bola de enfermos. Ahí están. Hijos cachoros. No, no estén enfermos y se ven bien sanó. Me despienzan a gustar los hombres, los chatos y los narizones. Ahorita no va a llenar el baño. Le perdió saluden. Saluden así a la cámara. Saluden. Besitos. Saluden a su esposa. Ay, el tío Lucas. Ahorita van a correrle al baño, señor Chavana. Apaguen todas las luces. Todas. Eso, así, así. Ay, no, señor. Ay, una mano. Y el mea ganó. Vamos a platicar historias de terror. Ok. ¡Sí! ¿Ya la quieren ver? ¡Sí! Ya se la queremos ver. ¡Sí! ¿De verdad la quieren ver? ¡Sí! ¿Se la voy a enseñar? Ya la queremos ver. Con su dedo, querido. Ay, qué fuerte. Repito, repito. Prende la luz, prende la luz. Repito. Yo me negué toda la semana. Mandé un escrito... ingeniero de la rosa y ni me peló. Entonces, yo... yo no sé nada. Es más, así lo voy a hacer. Señor Chavana. Es más, ya me voy. ¿Le puede decir a mi papá que le ponga grabar? Sí, ya sé que su papá es de los que... Ay, tiene enfermote y le va a gustar. Ahora sí. Apágalo. Ay, me agarraron. ¿No quieren ver así? ¿A oscura? Ay, otra vez. ¿Así? No, que la siguiente hecha de impararla bien. Señoras y señores, ha llegado el momento de presentarla con bombo y platillo. La chica que está revolucionando los vestuarios en la televisión. ¡Ella es! ¡Karina Rodríguez! ¡Qué guay! ¡Karina! ¡Karina Rodríguez! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Ando! ¡Expercí! La más diabla, la más perra, y soporte, mamacita. ¡No prendan la luz todavía! ¡Y ella baila con la música del DJ Ratería! Entre más aplausos, más luz. ¡Ahora sí! Entre más aplausos, más baila. Una luz muy leve, por favor. Muy apelita la luz. ¡Apenita, apelita! ¡De pasito! ¡De pasito! ¡Qué bonita, hermosa! ¡De pasito! ¡Con ese perro, ¿y quién te roba la cartera? ¡Ya ve abriendo la toma, por favor! ¡Completa! ¡Que el público empiece a ver a esta despampanante productora del show, el musical! ¡La chica del tape! ¡Karina Rodríguez! ¡Enferno! ¡Quierran que prendan la luz! ¡No te quitan la luz! ¡Ahora sí trabajas, Bocho! ¡Ahora sí trabajas, Bocho! ¡Ahora sí trabajas, Bocho! ¿Quieren que encendamos ya las luces? ¡Sí! ¡Dale! ¡Que cooperen para el recibo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Se hizo la luz! ¡La chica del tape! ¡Karina! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, Padre! ¡Así iniciamos el javiandro! ¡No! 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 ¡Vamos a la santa! ¡Vamos a la santa! ¡Se quedó chinaula! ¡Vuelta! ¡Fotos afuera, amigos! ¡Fotos afuera! ¡Vuelta! ¡Artístico! Es impresionante el cuidado de las uñas. ¡Guau! ¡Vean sus uñas! ¡Cuidado de la piel! ¡Muy cuidadas! ¡Las tiene! ¡Qué bonitas uñas! Hay gente que ni trabaja aquí. ¡Combina! ¡Qué bonitos zapatos, señor Chabana! ¡Mire los zapatos! ¡Qué bonito tatuaje, señor Chabana! ¡Ella siempre es una estrella! Karina, ¿cuántas horas le llevó estar en estas condiciones? Cuatro horas. ¿Cuatro horas? Tengo mucha hambre, señor Chabana. ¡Tiene mucha hambre! Si yo les traigo en este momento... No puedo comer nada. No puede comer nada. ¿Por qué? Porque se le inflama la parrita. Porque no va al baño. ¿Eh, señor? Ni agüita ni nada. Ya entendí. Ella tiene hambre. Pero si yo le pusiera en este momento una orden... ...de tacos... ...con su refresco. Una orden así completa. ¿Tacos de bistec? ¿Está bien? De carnita asada. De carnita asada. ¿Se la come toda? Con tortillita recién hecha. ¿Se la come toda? Me la como toda. ¡Ay, qué triste! ¡Sí, se la come toda! ¡Guau! ¿Y doble? Doble mayonesa. Con esa hambre que hace ya esta hora. Hasta dos órdenes. ¿Hasta dos órdenes? Con mucha papita y mucha cebollita. ¡Llévame! Aguacate. No. Una cebollita y papita. Nada más. ¿Queso no? ¿O queso? ¿Queso no? No se inflama. ¿Me come queso, señor Chabal? Mándenme, por favor, algunos vecinos que estén por aquí, mándenme órdenes de tacos para que ella pueda cenar. Para todas las señor Chabal. Ahorita que se termine el programa, vamos a ir por unas hamburguesas. ¡Ella! 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 ¡Con doble carne! Valeria las va a pagar por primera vez en su vida. ¿Quién es esta? Ya está corriendo, ya está corriendo. ¡Va a sacar dinero del cajero! ¡Y se marchó! ¡Y así la van a ver todo el programa! ¡¿Cómo se dice?!